E3, 2015, Hype, sorpresas, Phil Spencer Dani, Dani, despierta, despierta Dios mío, Carlos tío, he soñado que había un gameplay increíble Adelo V con un nuevo modo Warzone Que había un gameplay increíble Tomb Raider, reto de computabilidad entre 360 y Gon, HoloLens Y un juego de red exclusivo de piratas increíble Dani, que no ha sido un sueño, es real Un saludo Xboxers y bienvenidos a un nuevo programa de Hemers, especial E3 2015 Sí señor, vaya jugazos, que futuro nos espera para nuestra Xbox One Sí señor El mejor E3 en años, yo no recuerdo uno igual, Carlos Sin duda alguna, hacía años que no... Hacía años que Microsoft no decía, pum, golpes sobre la mesa, mostrando tantos exclusivos Exclusivos De tan buena calidad, variedad de juegos Y encima ya aparece 2015 muchos de ellos Increíble Así que este programa vamos a simplemente dedicarlo a repasar y resumir que ha sido lo mejor del E3 para nosotros Empecemos repasando los jugazos que van a llegar antes de final de año Microsoft comenzó fuerte la conferencia directamente mostrando un gameplay de Halo 5 Sin duda alguna, un gameplay campaña Efectivamente, una campaña donde podemos ver las novedades de esta próxima entrega de Halo Que saldrá el 27 de octubre Vimos varias novedades como la posibilidad de dar órdenes tácticas a tus compañeros En el modo single player Nuevas armas Y nuevos enemigos Sí, sí, eran como diferentes Más delegados Más delegados 24 jugadores en un mismo mapa Equipos de 12 Y jefazos de la campaña Covenant Brutes De todo Todo junto en un mapa explosivo gigante O sea que por primera vez tendremos en el mismo modo multijugador PvP y PvE mezclados Efectivamente, va a ser la locura Quieren llevar la experiencia multijugador al límite Al límite Equipos de 12 rojo 12 azul Y van apareciendo jefes Vas conquistando zonas para conseguir mejores armas En fin Resulta bastante interesante la mecánica Yo estoy encantado porque va a ser una locura Este modo Warzone estará disponible de salida Y el modo Victim Battle Han dicho que estará más Que vendrá más adelante, ¿no? Efectivamente, lo van a retrasar para que todo el mundo se conciente En este pedazo nuevo modo Exacto Se ha mostrado lo que muchos esperábamos Un nuevo gameplay de esta joya Rise of the Tomb Raider Nueva aventura de Lara Croft Épica en el Ártico Rodeado de nieve Escalando Increíbles gráficos Se conoce que se va a apostar más por la supervivencia, ¿no, Dani? Es increíble qué ganas tenía de ver este gameplay Más supervivencia Lara va a sufrir más Diferentes entornos Nieve, desierto, selva ¿Qué vemos? Un ambiente increíble Unos gráficos y una figura de horizonte Abismal Con una tormenta de hielo Una tormenta de nieve que está por venir Y al final sería pardo, ¿no, Carlos? ¿Qué podemos esperar de este nuevo Tomb Raider? Pues todo lo que hizo grande la pena de parte Y aún más Más acciones Estenas de locurón Tipo un chartez Esta joya saldrá el 10 de noviembre Para Xbox One Y la versión de 360 Sin fecha determinada Más adelante Otro momento épico de la conferencia fue el anuncio de Rare Replay 30 clásicos de Rare por 30 dólares Me parece increíble porque yo no pude disfrutarlos en su día Y no una buena productividad para jugar a Perfer Dark Perfer Dark Conker Banjo que sí Increíbles clásicos de Nintendo 64 Este Rare Replay saldrá el 4 de agosto O sea, lo tenemos ya encima Solve, day one Otro gran anuncio esperado por muchos Es la remisterización del primer Gears of War Otro buque insignia de la marca Xbox Que vendrá a las otras consolas el 25 de agosto Habéis probado la beta Porque ya se puede jugar Algunos usuarios han recibido un código de descarga Nosotros la hemos probado Y hemos notado los 60 FPS Fluidez Se nota de primeras Fluidez extrema La verdad es que el multijuego de Gears of War Para combinarlo con el de Lalo Siempre ha sido una buena opción Sin duda alguna Siguiente gran anuncio Vuelve el mejor juego de coches De la historia De la simulación Forza Motorsport 6 Fecha salida confirmada Para el 15 de septiembre Está a la vuelta de la esquina ¿Qué podemos esperar? Unos 450 coches Nuevos mapas Gráficos mejorados Y un multijugador frenético Hasta 24 coches Otro juego de azar exclusivo Para nuestras consolas Xbox One Sale a finales de 2015 Y es sin duda alguna Fable Legends Otra gran franquicia De Xbox Que consiste en Multijugador A lo devolve Cuatro contra un villano El villano tiene el poder Para manejar los esbirros Contra los héroes Y los héroes Que son cuatro Como hemos dicho Pueden ser diferentes clases Que son la típica de mago Caballero Uno más entre medias Lo típico Un guerrero padín Yo tuve la ocasión De probarlo el año pasado En la Gamescom Y la verdad es que Apuntaba a maneras Y siendo que es free to play Es una buena opción Como dato interesante Decir que el villano Puede manejar los esbirros Desde una tablet Sí, eso es Una de las noticias Más impactantes E inesperadas De la conferencia de Microsoft De la retrocompatibilidad Entre Xbox 360 y Xbox One Notición Nos dejó locos a todos Y Microsoft aseguró Que estas navidades Ya habrá 100 títulos compatibles De Xbox 360 a Xbox One Los que tengáis el preview Acceso al preview de Xbox Del Last War Podréis probar ya esto Con una lista de unos 15 metros jueguillos Efectivamente Y ¿Cómo funciona esto? Bueno, emulación Podréis probar ya esto Con una lista de unos 15 metros jueguillos Efectivamente ¿Cómo funciona esto? Pues tan sencillo Como meter tu disco Físico de 360 En One Y funcionará ya Y o si tienes El juego comprado digitalmente Te lo puedes descargar Y jugar Y decir que se mantienen Las características De juego online Puedes jugar Con un colega Al GTA V 360 Online Con uno que esté jugando Al de la One Es increíble Es una notición Y nos encanta También mantienen Las posibilidades De hacer screenshot Y captura de vídeo Acabamos de dar un repaso A los juegos que saldrán Antes de fin de año Y ahora vamos a entrar A las joyas Que llegarán en 2016 Rare De un golpe sobre la mesa Y anunció una nueva IP exclusiva Llamada Sea of Thieves Es un juego espectacular De temática pirata Pirata A lo MMO Pero pirata Con tus compañeros Te subes a barcos Hay batallas navales Batallas navales Estilo cartoon Pero muy nítido Y muy mollo Graficazos Iluminación preciosa ¿Qué podemos esperar De este juego? Exploración Cooperación Multijugador Y el sello de Rare Por fin Rare Hace una joya Sin Kinect También se presentó Una primera experiencia Con HoloLens Y con Minecraft Como podéis ver aquí En el fondo Es una experiencia Inmersiva Una nueva forma de jugar Yo creo que esto es el futuro De los videojuegos Sin duda alguna Efectivamente ¿Qué pudimos ver en la demostración? Bueno pues una chica Estaba manejando con el mando Jugando en Minecraft Y el tío que llevaba Los HoloLens Podía ver el personaje Ahí en realidad virtual Encima de la mesa Y veía el muñequito Y es más Podía interaccionar Con el mundo que había creado Exacto Se podía mover Y cambiar de ángulos A su antojo Y poder interaccionar con él Con la voz Y con la mano Efectivamente Llegó un momento Que dijo Rayos Y empezaron a caer rayos Y caer un rayo Ahí del copón Increíble Próximo bombazo Para el 2016 Como no voy a decir De otra manera El Gears 4 Madre mía Qué gameplay Donde pudimos ver Graficazos Y propiedad de movimiento Este juego ¿Qué destacamos? Efectos de viento Como se movían los árboles La vegetación Los árboles con el viento Lo nunca ha visto Qué alegría Volver a ver Gears of War Algo nuevo Cómo flipamos Con estos nuevos enemigos Gráficos mejorados Y al final de la demo Esa locura Con el bicho Que subía un tejado ¿No? Y la luna detrás Y cae Y cae a ver la boca Y... Otra novedad Que queremos destacar Para el 2016 Por fin vemos Un gameplay De Division Ubisoft Un juego De acción En tercera persona También táctico Para ir con equipos Efectivamente Es como Creo que ahora Como lo que está de moda De sobrevivir En un mundo abierto Porque formas tu clan Con dos o tres personas Es supervivencia Te pueden robar Puedes robar tú Puedes matar Puedes aliarte Y al final ¡Pum! Tiro Pero Tiro Un tiro Lo que me dieron ganas de hacer a mí Porque Se vio muy claramente Un downgrade Un downgrade Exagerado Bajada de gráficos total En la conferencia de Xbox También hubo hueco Para los indies Microsoft ha apostado Mucho por ellos Presentando joyas Como Capgez Nos sorprendió bastante Sobre todo El estilo gráfico De este indie Y es que os lo dijimos Un indie entra por los ojos A mí me encantó Ese estilo gráfico Disney De los años 60-70 Increíble Sí Los primeros cortos de Mickey Ahí con el tren Pues lucía así Scroll lateral 2D Plataformas ¡Extilante! Otro indie Que queremos destacar Es el record De Kei Yinafune Y los creadores De Metroid Prime ¡Juegazo! ¡Qué pintaza! De momento Solo hemos visto Una cinemática En la que veíamos A un hombre Acompañado de un perro robot ¿Qué será el juego? Yo creo que Pues igual Terceras persona Aventura Será el típico juego En el que afianzas El sentimiento Del protagonista Con su mascota Para ir avanzando Como Voy a su conferencia Con Elizabeth En fin Estamos elucubrando Pero parece Que tiene muy buena pinta Por último Queremos destacar El nuevo mando De Xbox One Un mando enfocado Al Gaming Pro Cuesta 150 Pagasas Dólares Pero en teoría Es el ultimate mando Para cualquier profesional Sobre todo Enfocado a shooters Porque se pueden Tiene varios gatillos Aquí abajo Tienen las crucetas Que se pueden intercambiar Y se pueden regular Los gatillos Para disparar Antes de lo previsto Se tiene que hacer Todo el recorrido Con lo cual Eso lo veo yo Veo una ventaja Sustancial Para los juegos en línea Que no ha sido un sueño ¡Es real! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!